Vámonos a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y es que ya Edgar Danes Rojas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, fue víctima de un atentado. Recibió al menos cinco disparos, uno de ellos en el tórax. El agresor ingresó a la cochera de la vivienda del magistrado para dispararle y después escapar. La Fiscalía del Estado precisó que una de las líneas de investigación incluye posibles motivos electorales y denuncias previas contra Danes Rojas por hostigamiento y acoso sexual. Recibió al menos cinco disparos, uno de ellos en el tórax.